¡Vamos! ¡Vamos! Me veo en tu cielo cerca Estrella la de seguir Y todo se está A por lo de este banco De los sentimientos Que no me había robado pieza Y los acontecimientos Te miento si te digo Que por momentos siento Ganas de tu piel Un abrazo con el viento Llegó el silencio Y se llevó tus manos Pero en tu corazón Laten los que te amamos Te amo Porque inventaste el amor Y estando conmigo Que te volviste canción Suena para siempre Suena tus pasajes Suena tu vida En lo que queda en este viaje Se trajo un incierto A lo largo de los almacenes Seguro estás conmigo Y puedo consolarme Vivo para arriba Sueno tus heridas Somos los guerreros En la cima de esta vida De pronto solo queda mierda De pronto solo queda mierda No veo donde siento cerca Es tiempo de hablar seguir Y no ofrecer Es tiempo de hablar Y no ofrecer A lo largo de los almacenes Es tiempo de hablar